Música Solo Jesús con su gracia lleno a aquel vacío de mi vida internal Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo podía llenar Solo Jesús con su gracia lleno a aquel vacío de mi vida internal Ese vacío, vacío, lo que no Jesucristo Ese vacío, vacío, lo que no dice Dios Música